Vamos en la cola. ¿Está un carro estacionado? A buscar a Malevictoria, sí. Júramelo por tu vida. Sí, estacionó súper mal. Va a estacionar en una zona escolar donde la gente tiene que moverse. Ay, mi madre. Hay un carro mal parqueado. Sí. Entonces este carro hace que la vuelta, de la vuelta que tenemos que dar, sea una cosa importante. Claro. Cosa que, bueno, menos mal que nosotros que estamos comiendo y hablando en el carro, no es un problema para nosotros. Estamos aquí un poco más relajadas que la gente que a lo mejor está más estresada. Yo creo que la gente que se estresa en la cola del colegio es una gente que no aprovecha. Ay, bueno, entonces sigue corriendo. Sigue corriendo, sí. Mejor. Siga corriendo y yo sigo comiendo porque hambre tengo. Ya son las 12 y 56 de la tarde. Bueno, Mari no está perdiendo tiempo. Ella también está picando. Claro. Yo también tengo hambre. Pero mira, yo te preguntaba por qué la gente se preocupa tanto por la vida ajena. Si en realidad, si la hija mía estudia o no medicina, o si estudia zapatería, o lo que sea, eso es problema de ella. Claro. Pero siempre suele pasar... ¿Qué será por allá? Bueno. Ya no, aquí te metes allá. Ay, Dios mío, yo con ganas de tomar agua. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya todos los niños están saliendo. ¿Qué cola me darán a mí? Es que aquí hay tres colas. Voltea pues acá. En esta. Ok. Bueno, seguimos comiendo en el carro, gente. Mira. Mira mi carnita mechada. Vamos a esperar a que no nos muevan. Porque comas tú también. Nos ponemos aquí parking. Y tenemos unos cuantos minuticos más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ustedes me disculpan. En vivo es en vivo. Claro. En vivo es en vivo. Ay, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Yo creo que yo nunca había hecho un envío dentro del colegio de la niña. Comiendo y hablando. Mira. Besos a mi gente de España. Los adoro. Besos a mi gente de República Dominicana. A mi bella Lucero que está en Nueva York. Gracias por el cariño. Nos desea un buen provecho. Gracias. Mira, si nosotros hubiésemos ido a comer en un restaurante en el mismo punto criollo. Nos éramos apuradas. Nos estuviéramos atragantando. Claro, para poder llegar a tiempo a la cola. Entonces, ¿para qué? Aquí. Estamos en la cola. Pero estamos comiendo. Y la estamos pasando bien. Y estamos hablando con ustedes. Aprovechen los tiempos de hacer cola para hacer algo productivo. O coman, escuchen un podcast que haga algo más lindo y no se estresen. De todas maneras. Yo escucho una meditación que dice eso. Sí, es verdad. Es que el tráfico es una de las cosas que más estresa. Igual que los tiempos de espera. Las personas no están acueritas realmente preparadas para esperar nada. Todos lo quieren ya. Y en la cola de un colegio tienes que esperar. Así que, tómatelo con calma y disfrútalo. Yo no entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Igualito estás esperando lo más importante de tu vida que va a salir por ahí. Es verdad. ¿Qué sentido tiene ponerte bravo o brava? Todas estas personas que están en la cola, seguro no han comido. O comieron apurado. Nosotros estamos comiendo divertida. Claro. Porque la vida es cuestión de actitud. La vida es cuestión de que tú vayas mojándote con la lluvia o que la lluvia te parezca un desastre. Así es. Para mis amores de Madrid, pronto voy a ir para allá para comer en la de pera. Vamos a estar por allá y vamos a comer comida venezolana. Porque ustedes saben que yo no abandono mi comida venezolana. Así soy. En todas partes la ando buscando. Imagínate que en el corte inglés venden harina pan. Claro. Cuando en el corte inglés venden harina pan, ya todo lo demás es nada. Es demasiado. Mira, dice Yais que es la primera vez que me vengo en vivo. Sí. Imagínate. Bienvenida a los en vivos de Caro. Son así, espontáneos y particulares, pero lo disfrutamos mucho. Welcome, welcome. Mira, estamos haciendo como mentoría con la psicóloga que va a empezar a hacer sus en vivos. Claro que sí. Para que sepan. Aprendiendo de lo mejor. Es tremenda mentora. Cuando nosotros andamos juntas, mi grupo de amigas, es comiquísimo. Porque la única chance que tenemos de hablar de calidad, pregunta, ¿verdad María? Claro. Cuando estamos en los eventos, no hay tiempo para sentarnos a hablar de verdad cada una. No. Le dedico tiempo a todas. Es verdad. Eso sí es verdad. Pero cuando estoy sola con ella, es como tiempo de calidad. Y eso es bueno. Yo se los recomiendo. Cuando ustedes tengan amigas, que tengan muchas, dedíquenle tiempo a una. Ah, sí, sí, un ratito. Un ratito. Porque la verdad que vale la pena. Ay, esto era tuyo. Yo me lo comí. No. No vale. Ay, esto era tuyo. Porque ella pidió cachapa con carne mechada. No, tranquila. Ay, qué fuerte. Me comí. Si de paso la cachapa de Punto Criollo, les digo, es grande. Mira, yo estoy tratando aquí de comérmela. Es gigante, mira, es un cachapón. Dios. Estoy tratando de comérmela toda y creo que la gente tiene envidia de tu empanada grandota de comer en cachapa. Porque te cuento algo. En Punto Criollo. Grandísima. Ay, Dios. En Punto Criollo. Hacen la cachapa como que si fuera una empanada. Sí, la rellenan con... La rellenan por dentro. Tú pediste queso. Ay. Es queso. Ay, perdón. Es queso de mano. Es queso de mano y tiene queso rallado. Mira, me están escribiendo esto. Sebastián dice, mi voz adores, esto formidable. Yo creo que él me dijo que yo soy formidable y soy maravillosa. Mira, otra cosa. Quiero que me cuenten aquí de dónde me ven. ¿De dónde? ¿Y a qué hora recogen a sus hijos al colegio? Cuéntenme eso. Ajá. Claro, come sin ganas. Mejor está mal... ¿Qué dice? Es que no sé. No te leo bien. A lo mejor está malo la comida, Carlos. Claro, come sin ganas. Galo, mejor está malo la comida. Saludos desde Europa. Roma, la comida está deliciosa. Y está... Lo que pasa es que no está concentrada porque está haciendo varias cosas a la vez, como siempre. Vale, ¿cuál es andas? Claro. Mira, luna, sol. Besito. Pero bueno, lo que estábamos hablando de la educación aquí en... Claro. En los Estados Unidos. Yo me estoy viendo el brazo y casi que me echo la carne encima. La educación en los Estados Unidos te da la oportunidad, por lo menos para los chicos que ya se graduaron de bachiller, de decidir, de ver por dónde quieren sus cosas. Igual están en un estudio universitario. Es lo mismo. Pero la diferencia aquí es que ellos tienen la posibilidad de ver si en esos dos, tres años del básico se deciden por una carrera larga o hacen otra cosa en su vida. Y así está bien porque el mundo está cambiando. Igualito estás estudiando, ¿ok? Igualito puede hacer lo que ella quiera hacer. ¿Sabes quiénes son los más importantes? Dentro de una... Yo creo que dentro de los coles y universidades. Los consulers, los... Claro. Ustedes. Los que dan la orientación. Los que dan la orientación. Los que orientan a los muchachos en todo. Orientación vocacional para los muchachos. Bárbara ha tenido... Desde que ellos se gradúan le asignan gente. Claro, claro. Y es maravilloso porque pueden conversar de los planes a futuro, de las materias que quieren ver. Incluso eso falta mucho, por ejemplo, en Venezuela. Sí, lo...